La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación realizó el miércoles el segundo Foro Industrial de Residuos Peligrosos con el fin de unir a empresas y gobiernos para mejorar los conocimientos en leyes y normas para un mejor manejo de residuos. Bueno, es que prácticamente toda industria tiene un residuo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay algo que se contamina con algún material peligroso y se convierte en un residuo peligroso. Si hablamos del Estado, pues sabemos que hay 1.200 maquiladoras aproximadamente, más toda la industria nacional. Entonces, pues creemos que deben dar alrededor de 2.000 empresas en todo el Estado. Baja California cuenta con 4.500 empresas que trabajan con residuos peligrosos y su destino final es esencial para el cuidado del medio ambiente. Han sido mínimas las incidencias que se han dado de alguna empresa que no puede comprobar el destino del residuo que transporta. En este caso, pues inmediatamente tomamos lo que es acción penal, lo denunciamos ante el Ministerio Público Federal. Y bueno, el Ministerio Público Federal ya hace su averiguación previa y eventualmente un juzgado dicta sentencia. Baja California ha logrado avanzar en este rubro en comparación con otros estados de la República y se encuentra dentro de los primeros lugares en responsabilidad.